Vamos a calcular la resultante gráfica y analítica de tres vectores de 3 newton, 4 newton y 6 newton respectivamente. Cuando el vector 2 de 6 newton forma 40 grados con la horizontal y el vector C de 4 newton forma 160 grados con la horizontal. Y un cuarto vector de 2 newton formando un ángulo de 270 grados. Entonces, la gráfica me quedaría de esta manera, vector A, vector B de 40 grados, vector C de 160 y el vector D de 270 grados. No olvidemos que cada cuadro tiene 90, 90, 90. Por tanto, el vector D va a caer sobre el eje Y hacia abajo. Debido a que los vectores B y C tienen ángulos, aparecen sus componentes. No olvidemos que para sacar dichas componentes colocamos nuestra rectita de manera perpendicular. De manera perpendicular. Y nos quedan las componentes B y Y. B Y, B X. Lo mismo hacemos para C. De manera perpendicular. Y de manera perpendicular. Es decir, a 90 grados. Y de ahí me quedan los componentes CX y C Y. Con eso sacamos la suma de vectores. Tanto en el eje X como en el eje Y. Para los vectores en el eje X tenemos A y B que son positivos porque van a la derecha. Y C que va a la izquierda. Quedándome A más BX menos CX. No olvidemos que aquellas letras que tienen la componente X aparece la función trigonométrica coseno del ángulo respectivo de esos lados. Es decir, que para el lado B se trabaja con el ángulo A y para el lado C el ángulo B. Sustituimos los valores. Entonces, trabajamos con la calculadora, colocando 3 más 6 coseno de 40 menos 4 coseno de 160. Como ven ahí. Le damos el igual. Eso nos queda 11,35 grados. Perdón, Newton. Y hemos hallado la sumatoria de fuerzas en el eje X. De igual manera, vamos a sacar la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Veamos la gráfica. Tenemos BY, CY, ambas hacia arriba, por tanto son positivas. Y D que va hacia abajo. Por tanto, la sumatoria de nuestras fuerzas en el eje Y nos quedarían de esta manera. BY más CY menos D. No olvidemos que la componente Y automáticamente aparece la función trigonométrica seno del ángulo respectivo. Es decir, que para el lado B, ángulo A. Para el lado C, ángulo B. Sustituimos los valores. Empleamos nuestra calculadora que dice 6 seno de 40 más 4 seno de 160 menos 2. Le damos el igual. Nos queda 3,22. Con eso, vamos a sacar nuestra gráfica final. Partiendo de que tanto X como Y son positivos. Es decir, que nuestra gráfica final, FX va a ir a la derecha y FY hacia arriba. Si se dan cuenta, el FX lo grafiqué un poco más grande, porque nos da el resultado de 11,35. Por eso lo grafiqué mayor. Tome como referencia cada unidad dos unidades. Y para este 3,2, por eso se ve más pequeño. Aplicamos método del paralelogramo. No olvidemos que el paralelogramo nos indica colocar de esta manera la reglita. Que va a ser el vector que vamos a mover a su lado paralelo. Y la otra regla hace el apoyo. Con esto la regla se va a mover a su lado paralelo. Lo mismo hacemos para el otro vector. Colocamos en esta posición la regla. Que es el vector que vamos a mover. La otra regla es el apoyo. Y con eso la regla se va a mover a su lado paralelo. Donde se intersecta, se une con el origen de cartesiana, formándome la resultante gráfica y el ángulo de la resultante. Como vemos, nos queda un triángulo rectángulo. Con un ángulo aquí igual a 90 grados. Por tanto, aplicamos el teorema de Pitágoras. Que dice que la hipotenusa, que en este caso es R al cuadrado, va a ser igual a la sumatoria de sus lados al cuadrado. Como vemos, la hipotenusa o incógnita está con potencia. Se le aplica raíz al primer miembro y al segundo. Sustituimos. Para no hacer paso por paso, aplicamos la calculadora. Presionando la raíz. Introducimos los valores de 11.35 al cuadrado, más 3.22 al cuadrado. Y cerramos. Ahí se los voy a mostrar para que vean la raíz. Cierran al final con paréntesis y me queda 11,79. Que por redondeo le estoy colocando 2. Y hemos hallado la resultante gráfica. Para hallar el ángulo de la resultante, aplicamos la función tangente que es el cateto opuesto, que es F de Y, sobre el cateto adyacente que es F de X. Sustituimos. Dividimos. Me queda este número decimal. Despejamos el ángulo y está. Que me queda tangente a la menos uno. Ya sabemos que para sacar tangente a la menos uno, apretamos shift. Tangente. Introducimos el valor numérico. 0.283. Le damos el igual. Me queda 15,8. Que por redondeo sería 16. Y hemos calculado la resultante gráfica analítica del sistema.